Pues la musiquita era de X-Files, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, sí, esa es la musiquita. ¿Y sabe por qué? Porque, bueno, yo creo que en la cultura popular no hay nada más representativo a los fenómenos extraterrestres y paranormales que justamente esa serie de televisión que se llamaba Expedientes Secretos X o X-Files. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, pues, ¿qué habrá de cierto detrás de toda esa trama que pudiera ser la realidad de las cosas? Gracias. Por lo pronto y lo que cabe en la región, nosotros vamos a hablar de lo que pasa aquí cerca de nosotros. Hoy está con nosotros el especialista Dino de Labra nuevamente en Como Cada Mañana. ¿Cómo estás, Dino? Bienvenido. Gracias por la invitación nuevamente. Gracias por aceptar. Muy buen día. Muy buen día. ¿Cómo les fue en la conferencia? Excelente. Pues la gente estuvo pletórica de energía con todo lo que había, con lo que se presentó, con realmente algunas estelas antiguas que fueron desenterradas en México, cuando nos dan ahora sí que el esquema de cómo la humanidad se creó. Y el dato más importante es que se dice que aquí en México se creó la raza primigenia, que en México es el lugar donde los dioses escogieron para que nosotros fuéramos los, digamos que los privilegiados. La humanidad fue el pueblo escogido de Dios y en esas estelas está la información, Javier. Eso es lo más interesante. Eso suena muy interesante. ¿Alguna raza en especial? O sea, por ejemplo, Olmecas, Toltecas, Mayas o antes que ellos todavía. De hecho, se habla de que ese fue el nacimiento de los dioses hecho hombre y es Quetzalcóatl en la raza azteca y Cuculcán en los mayas. Oye, eso es bastante interesante. Ojalá que nos lo traigan otro caso. Es una fundación, Javier, es una fundación en México que es empresarios pagando, digamos, los recursos para que el INAI y las instituciones en México ya lo reconozcan como un, digamos, un descubrimiento que va a cambiar la historia de la humanidad. No, ya lo creo. Bueno, va a haber muchas personas que no se sientan cómodas con que los mexicanos seamos los que tenemos este legado, ¿no? Claro, y que en México surge la conciencia nuevamente porque, como sabemos, el lugar en Israel y lo que es toda la Mesopotamia pues está en constante conflicto, violencia, no se ponen de acuerdo. Y en México es donde la conciencia, la espiritualidad va a surgir. No lo digo yo, lo dicen muchos místicos en el mundo. Y el día de hoy, ¿qué nos vas a compartir? Les traigo una primicia muy interesante de un caso que vamos a lanzar ya a nivel internacional. De hecho, ya están en las redes algunos. Es un caso de un señor de aquí de Tecate que tiene 250 horas de video. De hecho, aquí está el primer video. ¿Cuál sería la hipótesis de que aquí en la ciudad de Tecate hay cuatro razas que están naciendo? Nacen a través de una tecnología de luz, a través de unas geodas, a través de esta piedra. Ojo, no es un huevo extraterrestre. Mucha gente me dice, ¡ay, usted dice que son extraterrestres! No es cierto, es una piedra. No, es una piedra que tiene un material mineral, probablemente sea un tipo de cuarzo, el cual es utilizado por estas inteligencias, esta tecnología, para a través de un haz de luz proyectarla y incubarse en 11 días y de ahí nacer nuevamente en uno de los cerros de ahí de la zona de Tecate. Es bien interesante porque, yo les dije en la conferencia, estaríamos prácticamente siendo testigos de el nacimiento de ciudadanos de Tijuana. Ah, extraterrestres. Pero ya no extraterrestres, terrestres, extraterrestres o terrestres extras. ¿Verdad? Es muy interesante. Este huevo prácticamente nos da la explicación de muchas de las cosas que vemos. Si usted se ha tomado fotografías, alrededor han salido orbs, esas lucecitas chiquitas que salen en las fotografías, así muy bonitas. Sí, sí, sí. Sí, ahí está una de las explicaciones. Las orbs o algunos de los aparatos esferas que hay en la ciudad, no solamente son metálicos. Algunos traen, dentro de ellos, traen este tipo de seres inteligentes que se materializan. Es una cosa realmente que toda la evidencia que tiene este señor la vamos a sacar a la luz pública para que la gente se dé cuenta de la gran tecnología que persiguen los gobiernos. Por eso es que detienen este tema mucho, porque no quieren que la gente sepa lo que hay en tecnología, porque ahorita hay una lucha tremenda en ese sentido de la tecnología nueva. Oye, la misma pregunta que yo creo que te han realizado a ti y a todos los estudiosos del tema es la siguiente, ¿no? ¿Qué hacen aquí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y por qué tanto misterio en dejarse ver a medias? O sea, ¿cuál es su plan? ¿Cuál es su proyecto? ¿Y qué tenemos que ver nosotros con ellos? Muy interesante, Javier, porque realmente en esta investigación de aquí de Tecate nos vamos a dar cuenta de que estas razas son cuatro las que están aquí con nosotros a los alrededores. Estarían llegando aquí como nómadas. Su planeta se destruyó hace muchos años y ellos dicen que tienen miles de años aquí. Con las diferentes, digamos, evidencias que les voy a traer, se van a dar cuenta como miles de años han estado aquí e incluso han sido considerados como dioses, olmecas, y que han trabajado con la humanidad dando la información. Esta raza que se quedó atrapada, vamos a decir, se quedó en este lugar, también muere. Ahí, por ejemplo, vemos una de las esferas que está en el cielo que fue fotografiada por... Y ahí se ve usted atrás, por ahí se ve una... No sé si alcanzan a ver. Ahí ven la cara de un ser dentro de la esfera. En la siguiente que está... Si quieres, pon la siguiente para que la gente pueda ver ya la figura de la cara de estos seres, una esfera moviéndose en el cielo. Por ahí alcanzan a ver una carita. No sé si la alcanzan a ver atrás. Bueno, esa era una de las razas de las cuatro que hay aquí y dentro de la esfera, en la siguiente fotografía, van a ver dentro de ese movimiento una carita en la cual nuevamente aparece un tipo de ser. Ahí lo logran ver. Pausa, por favor. Ahí se alcanzan a ver ustedes una de las razas de las cuatro que son de las que se han quedado aquí y de hecho han tenido contacto con algunas otras personas en el Corredor 2000, en la zona de Villas, en diversos lugares. Incluso fíjense que hay una historia de aquí de Tijuana que a lo mejor algunos de ustedes la conoció, de un aterrizaje de una nave y que fue vista por un calafiero y el calafiero no le creían y atrás de su calafio decía yo vi un extraterrestre y qué. O sea, fíjate cómo están en lo popular. Aquí está la esfera de luz, cómo se mueve, cómo adentro hay una tecnología diversa y que muchas veces nosotros estas esferas las vemos en nuestras fotografías que se llaman orbs. Mucha gente dice ay, me salieron orbs en mis fotografías. Aparecen extrañas luces a los alrededores nuestros. Pero es neblina, ¿no? Digo, la gente piensa eso, ¿no? Por primera instancia que es neblina o que son... Sí, es una proyección, es una proyección de la luz que capta ese objeto que está ahí que no se puede ver por nuestros ojos y eso es lo más interesante. Nuestros ojos no alcanzan a percibir todo este tipo de fenómenos. O de esta energía. De esta energía. Entonces, estamos tratando de esclarecerlo con este tipo de casos para poder dar la hipótesis o armar el rompecabezas. Aquí está la huevera, mira. Aquí está donde estos seres están haciendo estos miles. ¿Y cómo se dan cuenta cuando ya decir a este huevo ya nació? Es que hay unos videos también que... Este caso es bastante largo pero son 250 horas de videos. Este caso, por ejemplo, aparece una luz y proyecta los haz de luz aquí sobre estas geodas de piedra donde se incuba energéticamente. Básicamente son seres de luz que están haciendo aquí. Ya son nuestros. Esta es la historia muy antigua del huevo de algarve en Portugal. Es un huevo en el cual ustedes ven tiene lo que es el caduceo de mercurio, el símbolo de la medicina, la unión de dos razas. Donde se hablaba precisamente de que nosotros, la humanidad, proveníamos de un huevo cósmico. Incluso hay muchas horas de videos, documentales en History Channel y otros canales que hablan precisamente de esto, de la posibilidad de que la humanidad, una de la humanidad, haya nacido de parte de un huevo cósmico. No a lo mejor como lo podemos pensar de un reptil, que nos metemos ya en la cuestión biológica, sino más bien como una proyección de luz que es lo más interesante y que este caso de Tecate con esa información nos va a dar realmente muchas hipótesis de lo que está sucediendo sobre todo en nuestra región. No es un caso de Turquía o de Rusia, es Tijuana-Tecate. Y pues que sería genial poder visitar ese lugar personalmente. Fíjate, ya este escritor, creo que era sueco, no recuerdo su nacionalidad, Eric Von Daniken. Von Daniken. Ya suizo. Suizo. Ok, ya bueno, él ya lo dejó claro en una historia, en uno de sus libros, ¿no? Todos somos hijos de los dioses, algo así. Su propuesta es interesantísima y la verdad hace mucho sentido, tiene que ver con lo que mencionas. Que todavía no muere, Eric Von Daniken, sigue trabajando con esta información, sigue hablando precisamente de toda la posibilidad que hay de que los humanos tengamos un origen extraterrestre, pero que sobre todo, todo eso está enterrado. Ya se está desenterrando, Javier, ya están los videos de cómo se desentierran estas tablillas, esqueletos en Guanajuato, en Acámbaro, en Guatemala, hay 90 cuerpos de razas de 3 metros y medio que están esperando los ancianos de Guatemala dárselos a las autoridades, las autoridades no quieren. Ahorita hay un escandalazo en Perú con las momias de Perú, de Nazca, que incluso allá va a haber hasta demandas del gobierno de Perú porque las dieron a conocer sin su permiso. Hay una serie de cosas que están sucediendo que realmente nos van a dar información de este tema pues que nos va a dar un origen extraterrestre probablemente. ¿Por qué no? ¿Por qué se esconden? Yo también me sigo con esa pregunta, ¿no? Entonces digo si son amigables, no vienen. ¿Por qué nada más se hacen contacto con ciertas personas? ¿Por qué no mejor de una vez presentarse ante la humanidad de forma mucho más abierta y directa, no? Es que hay una situación muy interesante en el caso de Tecate, por ejemplo, y en otros casos que hemos investigado. ¿Algún tipo de su tecnología o la vibración que traen ellos causa o ha causado radiación? En este caso de Tecate, el señor Juan Carlos y su familia alrededor algunos han enfermado de cáncer. Esa es la, digamos, que la noticia negativa de estos temas. Que algunos de estos aparatos traen una vibración, una tecnología que nuestro cuerpo no resiste, por eso es que a veces no se presentan. Otra tecnología que han perseguido los gobiernos y que ya conocemos que existe es la invisibilidad. Ellos tienen invisibilidad. Hay unos videos que los vamos a enfrentar más adelante donde hay unas naves gigantescas, gigantescas arriba de la ciudad y nadie las logra ver. Esa tecnología de invisibilidad y todo eso, algunos gobiernos están tras de eso. Estarían locos vueltos por ello, ¿no? Están sobre ellos. De hecho, eso es una de las hipótesis más importantes de que estas naves o estos aparatos son perseguidos por gobiernos para poder encontrar qué tipo de tecnología, explotarla y obviamente sobrellevar esto de las guerras. El video lo captan porque la tecnología de las cámaras es tecnología básicamente de ese tipo y la tecnología está conectada. Esa tecnología nuestra, la Terrace, está conectada con la de ellos porque es un prototipo muy primitivo. Toda esta tecnología es muy primitiva para lo que tienen ellos. Por lo tanto, todo está captado de una manera como recíproca y estas inteligencias cuando quieren se dan a conocer, cuando no lo controlan. Es como un control remoto. Pues sigue siendo un misterio, definitivamente. Esperamos que te sigas dando vueltas por acá y seguirle de cerca la pista a este caso de Tecate. Hay bastantes videos en la ciudad que me han enviado. Si quieren envíen sus videos aquí como cada mañana con Javier para que puedan tener más información de lo que está pasando con el ciudadano común porque esto no es, no hay gente que anda investigando. Es el ciudadano común el que capta todo esto. Muchas gracias Dino, como siempre un placer por aquí. Nos da los números de contacto que tienes, por favor. Claro que sí, es el 634-0888 634-0888 para si tienen alguna pregunta, tienen videos, tienen algún caso, con todo gusto los atendemos. Así es, pues muchísimas gracias nuevamente por esta información que bueno, a mí me tienen calladita porque pongo mucha atención de eso que no tenemos demasiada información y qué padre que lo vengas a compartir aquí al programa Tu Casa Convocada. Mañana Chris Mint, ¿qué nos platicas? ¿qué nos platicas? ¿qué nos platicas?